Sentado en majestad Reinando tú estás Tu gracia puedo ver Me acerco a tus pies Tu amor y tu bondad Mi vida sostendrán Mis manos alzaré A ti me rendiré Hoy y para siempre Quiero conocerte Muéstrame tu gloria Más de ti Deseo tu presencia Ante ti me rindo Quiero estar contigo Más de ti Por pruebas pasaré Más en tu amor persistiré Tú has estado en mi lugar En ti puedo confiar Hoy y para siempre Quiero conocerte Muéstrame tu gloria Más de ti Deseo tu presencia Ante ti me rindo Quiero estar contigo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Por siempre Por siempre Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Guíame a ti Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Mi corazón Te entrego mi corazón Solo a ti te seguiré Señor Solo a ti Solo a ti Guíame a tus pies Señor Guíame a tus pies Señor Yo te quiero ver Muéstrame más de tu amor Más de tu amor Te adoraré Tu rostro yo buscaré Dios te buscaré Más de tu amor Más de tu amor